Eres buen ser humano, brother, no le vas a ir a la radio, pero ni una sola radio, recuerda que tu eres LKIMI, el Kimi, nada ni nadie te puede hacer cambiar eso, tu eres la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si es por ahí y por donde va, es por esa parte no va bien. Ya no quiero discutir de nada, pero que queremos conocer. El que no va a retorpor, la cura que te oloré. El que no va a retorpor, la cura que te oloré. El que no va a retorpor, la cura que te oloré. El que no va a retorpor, la cura que te oloré. El que no va a retorpor, la cura que te oloré. El que no va a retorpor, la cura que te oloré. Por la invitación, por el espacio. Y no solo eso, gracias a todos ustedes por venir esta noche e disfrutar de este evento para la ciudad. Agradecido, agradecido por mi equipo de trabajo. Agradecido por mi manejo, agradecido por mi producción. porque esta noche para mi es la primera en la calle 8 de muchas que vienen. Y estoy bien agradecido por todos ustedes por siempre apoyar la música cubana y sobre todo la esquina. Así que el aplauso es para todos ustedes. a la cura que te oloré. Agradecido por mi manejo, agradecido por mi compañía. Y a la cura que te oloré. Agradecido por mi compañía. Agradecimiento por mi compañía. ¡Hoy, ha, 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 ha. ¡Bravo! 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 Para mí es un placer, una persona a la tercera edad con mucho al ensayo escuchar la música igual a la partera. Quiere decir que mi música es limpia sin letras de usted. Así que el aplauso para los dos de ustedes irán por ahí. así le ha puesto la pantalla de cante en este bordo para subir por la tarima por aquí, en desequilibrado con usted para jugar con el bordo y bordo, bordo, bordo de matarte bordo, bordo, bordo de matarte y bordo, bordo, bordo de matarte de matarte de matarte de matarte de matarte ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú la hiciste más, no te ha pasado, si tú la hiciste más, no te ha pasado, no te ha pasado, no te ha pasado, no te ha pasado. Eso ha pasado. Quisiera esta noche invitar a uno de los amigos míos personales, que cada vez que puedo, y cuando no pueda siempre lo voy a hacer, es uno, esta noche hay dos. Y quiere el aplauso bien fuerte, Patitico. ¿Dónde está Titico? ¿Dónde está Titico? ¿Dónde está Titico? Yes amigado me mata, papacito. Querido, querido. Ay, mi alma, es la trap fitero, maldito. Querido, querido. Me tiene muerto me tiene frito. Querido, querido. ¡Fuera! ¡Dónde está la tarea! y 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